La última jornada de Rock in Rio llega vestida de negro y de rock duro, con la contundencia sonora y la fuerza del metal de bandas como Soder, Motorhead o Metallica. ¿Estamos preparados? Allá vamos. Sí, desde que nací lo he estado oyendo. Arrepentido, sin un motivo que me hará. Los madrileños Soder son los encargados de calentar motores aquí en el escenario mundo. Han estado sin tocar unos cinco años, pero han vuelto y para quedarse mucho tiempo. ¿Cómo estás viendo a Soder tras el reencuentro? Muy bien, muy bien, me encanta. ¿Están en la plataforma? Sí, yo creo que sí. Es la primera vez que los veo en conciertos, pero yo creo que sí. Pero ya hemos visto cantantes, ¿las sabes todas? Sí, sí. ¿Alguna, alguna? Todas no, todas no. Me gusta bastante. ¿Qué te parece el nuevo prinsaje, Manu Reyes, el nuevo batería? El nuevo batería es muy bueno, la verdad que es muy bueno, el último batería y toca bastante bien. Así que muy bien. ¿Es que era la talla para una banda como Soder? Sí, sí, yo creo que sí. Queda bastante la talla y viene muy bien, además. Segundo plato fuerte de la noche, Motorhead. Los cabezas motoras llevan haciendo música desde los 70 y su líder, el cantante y bajista, Lemmy Kilmister, es todo un personaje. Lemmy es Dios para mí y para mucha gente que se llama Motorhead, donde quiera que va, y es metal puro. Él es el heavy metal y el rock. Ahora te vamos a dar la oportunidad de que cojas este micro. No, por favor. Y te imagines que tienes ahí a Lemmy, ¿qué le dirías? No sé qué decir. Eres lo más grande que existe el rock and roll. Muchas gracias por existir, Lemmy. Lemmy, all right to you. Pues mira, vengo de Toledo y desde que mi tío con tres años me puso battery, hasta ahora. No has podido dejarlo. No has podido dejarlo. Yo desde que tenía tres años lo único que escucho es Metallica. Yo creo que son unos genios en lo que hacen y ya está. ¿Es un genio? Sí. ¿Y qué te dudes? ¿Algo que no conoce la metal? Pues mira, son muy trabajadores. Sacan discos, vamos, casi todos los años. Y bueno, y en la gira se lo curran muchísimo y están siempre de gira. Las botes de Hetfield, que es increíble, tiene cinco botes diferentes y sin personajes. ¿Y mañana trabajas o estudias o qué? Yo trabajo mañana. ¿A qué hora? A las nueve de la mañana estoy como un clavo. ¿Tu jefe sabe que estás aquí? Sí. Me ajeno porque mi jefe es mi padre. O sea, que no tengo más narices que ir. Bueno, donas un poco de ventaja, ¿eh? Efectivamente, pero vamos, entre comillas. Metallica, tres décadas haciendo música, tres décadas en el top, a la cabeza del heavy metal internacional. Unas superestrellas, millones de discos vendidos y un directo, unos conciertos impresionantes, increíbles. Un cierre perfecto para Rock in Rio Madrid y además el lunes, que tiene mucho más mérito. No hay libros. No hay libros. No hay libros. Yo mijn kung aflo. ¡Suscríbete!